Cumbia para tu corazón Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Solo con tu amor, seguirá ardiendo mi corazón Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza En esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor ¡Gracias!